Estas mujeres afirman que el tamaño no importa. Es de esos chiquitos rinconeros, sabrosas. Que me dijo que la tenía pequeña. Y no la pasamos increíble. ¿Cuánto te mide? 22, doctor. ¡No! Lo que le digo es que pare, pero porque yo ya no puedo más del placer. Una de ellas está mintiendo. Por Unicable.